... Y agradecer la presencia de todos los ingenieros, productores y asesores que vinieron, que sin ellos este evento no se puede hacer. Es muy importante que estén concientizándose de las buenas prácticas de manejo, que son las que nos van a llevar al futuro mejor. Yacto es una empresa muy comprometida con el medio ambiente y comprometida con el productor. Siempre innovando, trayendo nuevas tecnologías, calidad. Así que muy contentos, muy contentos de participar. Yo digo, la tecnología está. Y vos te ponés a mirar y es un abanico de paquete tecnológico, de cortes pico a pico, pilotos, sistemas recirculantes, algunos y otros no, sistemas de bomba. Todo está al alcance del productor y del asesor. El tema es estar en el momento que se va a aplicar, llegar antes a la plaga o a la maleza, cosas de anticiparse y no evitar maleza resistente, ataques que ya después nos podamos controlar. Yo creo que con estos cursos la gente, los ingenieros, se van a ir con una visión de que tienen que estar antes y en cuanto a la calidad de aplicación y en cuanto a todo el manejo de productos, tiene que ser lo más eficientemente posible porque si no va a seguir lo que nos está pasando, por ejemplo, con el yuyo colorado. Bueno, la Uniport 3030 es una de las máquinas tope de gama nuestra, nosotros tenemos un segmento mayor, pero la Uniport 3030 tecnológicamente es una máquina con un sistema de chasis de acero que tiene la capacidad de torsionar, trocha variable, despeje variable hoy para hacer fin de ciclo en las aplicaciones, transmisión integral 4x4 en las cuatro ruedas donde nos permite que la máquina no entre en patinamiento, no haya desencargue de la máquina, no tengamos pisada de surco de maíz, frenos tipo ABS, un motor electrónico Cumin de 243 HP, que uno desde la cabina puede elegir una velocidad y la máquina se autoacelera, llamémoslo así, busca la curva de alta potencia para bajar consumo. Una de las características importantes de las máquinas hidrostáticas son alto consumo, nosotros con este sistema bajamos muchísimo el consumo. El tanque, el sistema de tanque, y cómo es su agitación interna dentro del tanque. Por eso Yacto tiene un sistema de agitación único que es independiente de, en este caso, no hay retorno, o sea, tiene una hélice con un motor hidráulico, yo desde la cabina doy mayor o menor cantidad de vueltas. Y el caldo siempre agita, muestra homogénea adentro, por ende yo sé que cuando salga un pico va a ser homogéneo y va a ser la aplicación que yo tengo. Tenemos 36 metros de botalón, cañería de acero inoxidable, corte pico a pico, banderillero, piloto, sensores de temperatura y humedad, que hace que para que el operario cuando va a aplicar, o el ingeniero sepa que está haciendo la aplicación lo mucho más eficiente posible.